Y bueno, esta mañana, en lo personal yo me siento muy contento, entonces pago, porque nos visita no solo un gran músico, sino una gran persona y un super hijo de Dios. Y bueno, nos presentamos a Daniel Calderón. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien agradecidos? Bien. Un corazón agradecido, atrae bendición. ¿Cuántos dicen a mí? Porque aquí se lo dice ese al de al lado, dile, un corazón agradecido, atrae bendición. Dicelo otra vez. Ahora alguien, otra persona más, un corazón agradecido, atrae bendición. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué le alabamos? Porque lo amamos. Porque hay gratitud en el corazón. Y cuando hay gratitud, nos mueve a hacer cosas sorprendentes en la vida. Recuerda esa historia que todos conocemos, el coco que estaba a la orilla de la puerta de la hermosa, ¿te acuerdas de esta historia? Y él recibió algo. ¿Qué recibió? ¿Sanidad? No podía caminar, gracias. Que esto se va a poner bueno, así que ya no voy a ir a hacer para acá. Y él lo único que recibió fue sanidad. Dí conmigo, ¿sanidad? ¿Tú qué has recibido esta semana? ¿Tienes vida? ¿Tienes a tu familia? ¿Estás pasando por un problema también? Dice, sí, gracias a Dios. Benditos problemas. Dice que tenemos que pasar por la tormenta para poder ver ese hermoso arcoíris. Benditos problemas porque nos hace entender y valorar que no es por nuestras fuerzas, sino que Dios está en control de todas. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, cuando vivimos y agradecidos, esta persona recibió sanidad. ¿Y cómo entró a la iglesia? ¿Triste? ¿Acomojado? No fue un curso de adoración, no le dieron mil pláticas de alabanza y adoración. ¿No? Sino solamente el corazón agradecido lo movió a entrar a la iglesia de una manera que muchos dicen, está bien, está mal, yo no me interesa. Yo solamente sé que el corazón agradecido nos mueva a hacer cosas. Y si tú quieres brincar, si tú quieres estar sentado, pero realmente que tengas un corazón agradecido de la vida de Dios. Y una actitud buena. Así que, ¿por qué no levantas tu mano derecha y declaras conmigo? En ti, todo es posible, Señor. Todo lo puedo. Una vez más, declaro. En ti, Señor, todo es posible. Todo lo puedo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. En ti, todo es posible. Todo lo puedo. Con la fuerza que me das. Nada es imposible En ti los ojos erraten Las cadenas se rompen Aún al vivo por los dedos Nada es imposible Voy a vivir por lo que tengo Voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estar Yo sé que todo es posible En ti ¿Cuánto tanto es? En ti ¿Cuánto tanto es? En ti ¿Cuánto tanto no puedo? Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti los ojos erraten Las cadenas se rompen Aún al vivo por los dedos Nada es imposible Queremos escucharlos Yo fui a vivir por lo que tengo Eso se llama fe Yo voy a vivir por lo que siento Yo sé Yo sé que aquí conmigo estar Yo sé Yo sé que todo es posible Yo sé que todo es posible Yo sé que todo es posible En ti mi corazón es posible Las cadenas se hacen romper Ahora mismo romper Nada es imposible Llevo en Ti, llego en Ti... Llevo en Ti... En ti, en ti, en ti todo, todo en todo, todo en todo, la fuerza que me da, En ti, 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 en Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús A ver ustedes En ti todo es posible Todo lo puedo La fuerza que me viena Nada es imposible En ti Las cadenas en el nombre de Jesús Y al que al que fue Ahora vivo por fe Nada es imposible En ti Todo se abre Las cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible En ti Todo es posible Todo lo puedo Con la fuerza que me viena Nada es imposible En ti Los ojos se abren Las cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible Canta con todo el corazón En esta hora Y dice así Mi Dios Mi Dios Mi Rey Mi Rey Consonador Mi Rey Consonador Todo el amor Es más Es más La luz De mi amanecer De mi amanecer A ti Todo lo puedo Mi Dios, mi Dios, rey, 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 consorna a ti, todo el mundo. Después, después, a mi ser la luz, en el amanecer a ti, todo el mundo. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré como siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré como siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón. Después, a mi ser. Después, a mi ser la luz, en el amanecer a ti, todo el mundo. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré como siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré como siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. Así es, Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi Dios, mi rey, mi consorador, mi paz. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón. Y Jesús, por ti, siempre, mi amor. Y Jesús, por ti, siempre viviré. Y por siempre cantaré, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón, cantaré como siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré como siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, 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 cantaré con todo el corazón A esta iglesia le gusta alabar al Señor, ¿verdad? Hay una libertad de Dios en este lugar Así que este canto nos invita a gozarnos aún más Es un ritmo más, ¿cómo le llamaríamos? Más fogoso, caraldoso, más, no sé, más latino, como tú le quieras llamar Pero más que el ritmo, es algo que nosotros encontramos en la palabra del Señor Dice, tú has cambiado y lamento en gozo Amén Así que cualquiera que tenga tu necesidad Te lo dije al principio, benditos problemas, bendita enfermedad, bendito todo Porque eso nos hace reencontrarnos, si eso nos va a hacer orar más, si eso nos va a hacer ayudar más Si eso nos va a estar en nuestra búsqueda ¡Gloria a Dios! Pero recuerden que todas las cosas ayudan a mí a los que aman a Dios Y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria ¿Conocen este canto? ¿Conocen este canto de tú has cambiado? Vamos a ver, vamos a ver qué tal Así que, se vale mover Mire de al lado, se vale mover A ver, vamos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. 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 ¡Aleluya! Todos saben este canto, ¿eh? ¡Vamos! Aleluya De Buf suspension. ¡Algúntate! Bebe Sal magneto. Los abrigados. Los abrigados. Digo que no dan la adoración ¿Ves? No dan la adoración ¡Oh! No dan la adoración 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 ¡Están listos! ¡Cante! ¡Fuerte! ¡Estoy suyos! ¡Sus! ¡Eso es Dios! 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 Cosas gloriosas Los mundos se derriban En el nombre de Jesús Es curioso de lo que Esos ojos bien Pensando Sobre montes Ingoñados Y de nuestro rey Dentro de Dentro Dentro de justicia Te sento Pasadas En sonrisa Proyecto Alegra la ciudad Y de nuestro rey Dentro de justicia Inclamare Inclamare Y de nuestro rey 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 Y permanecerá la gloria de tu nombre, es la vida. Y permanecerá la gloria de tu nombre, es la vida. Y permanecerá la gloria de tu nombre, es la vida. Y permanecerá la gloria de tu nombre, es la vida. Y permanecerá la gloria de tu nombre, es la vida. Y permanecerá la gloria de tu nombre, es la vida. Y permanecerá la gloria de tu nombre, es la vida.